Y nos vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con Colón, que tiene una nueva cara, es un arquero, es el arquero que querió Cela, y a eso nos vamos a abocar en este momento. Jorge Fatura Brown, el arquero que tiene Central, que en algún momento pateó los penales en el equipo de Arroyito, y que desde el descenso y de la primera temporada de Central en el Nacional B, estaba marcado por lo que habían sido sus actuaciones en ese momento. Muchos lo habían asignado como uno de los principales culpables, y por eso su salida del equipo Rosarino, que además en el momento en que Brown sale, encuentra la figura del Messi García, un arquero con mucho futuro, con muchas lesiones también, y luego la de Mauricio Caranta, que termina siendo una de las garantías que hoy ofrece la primera división del fútbol argentino en el arco. Brown, nos rectificamos, en realidad me rectificó, Osela quería a Germán Montoya como arquero, el arquero que él quería es el mismo que tuvo durante sus primeros seis meses en Colón. Ante la imposibilidad de contar con Montoya, vamos a escuchar la frase de Osela cuando le menciono la posibilidad de que un grupo inversor compre el pase de Montoya, es casi irrisoria la respuesta de Osela. Pero ante la imposibilidad de contar con el arquero que tuvo Colón en el último año, la opción que él dio como prioridad era esta, la de Jorge Brown, la de Fatura, como le han puesto de apodo en Arroyito, y los dirigentes esta vez pudieron cumplir, pudieron cumplir y pudieron traerle el arquero que Osela quería, que según decía Osela, también era pretendido por San Lorenzo para competir en el puesto con Torrico, obviamente con pocas posibilidades de jugar, seguramente eso pesó a la hora de seguirse por venir a Colón, porque el presidente de San Lorenzo es mucho mejor, hoy es uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores, pero que decíamos, hoy tiene a Brown como el arquero de Colón, mañana estaría firmando su contrato, según lo que hoy nos comentaban luego de la práctica de Colón. Sí, está bien físicamente para mí, Brown es un arquero interesante. En Rosario Central mostró cosas realmente para tener en cuenta, después como mencionabas, era uno de los apuntados en el descenso del Canalla, tuvo algunas lesiones también, y por eso lo fueron dejando a un lado en el equipo de Rosario, pero si se lo pone bien físicamente y él se mentaliza en que debe atajar en Colón, me parece que puede ser algo interesante para el Saban. Es una segunda oportunidad interesante para Brown, además que hace varios años estaba allí en central sin tener la posibilidad de jugar todo lo que él quería, había disputado algunos partidos, pero como decíamos, siempre había sido suplente de García, o en este caso de Caranta, que había llegado el campeonato pasado y que rindió muy bien con la camiseta de Rosario Central. Vamos a escuchar ahora a Diego Sela, que además de la llegada de Brown, dialogó muy en extenso con los periodistas, y esto decía. Tenemos muchos juveniles, somos pocos, necesitamos gente. La verdad, se está demorando más de lo que uno creía, porque las negociaciones muchas avanzan y se terminan, muchas esperamos y no podemos concretar, y así se hace muy difícil, porque si ustedes ven, estamos trabajando con... Y el sábado vamos a enfrentar un partido con Newell, con un montón de juveniles, y no porque no lo puedan hacer, al contrario, están trabajando muy bien. Pero estamos trabajando muy fuerte de lo físico, muy fuerte de lo táctico, cuando llegue la gente tenemos que volver a repasar todo eso, y es lo que yo pedí, a tratar de contar con el 70 al 80% del plantel para inicio de pretemporada, y por un montón de motivos no pasa eso. Nosotros estamos buscando un volante central más, dos externos, un lateral, un enganche y un punta. Y tienen que llegar y hay que ponerlo bien, a trabajar, y después incorporarle la idea. Se ha negociado y mucho, salvo con Gandín, que no han hablado. Se ha hecho el esfuerzo y no se pudo llegar a un buen puerto. Y uno como entrenador tiene que dar otras opciones, más allá de la angustia de no poder contar con sus jugadores. En ningún momento se me cruzó por irme. A mí me enseñaron que cuando hay un problema hay que intentar solucionarlo, no escaparse. Y nosotros estamos ante la disyuntiva de poder armar un buen equipo. Para eso la directiva necesita tiempo e ingenio. Lo de Graciani se tiene que firmar. Dentro de ese acuerdo dirigencial de ambas instituciones estaba la sesión del eudo acá. Yo creo que fui muy claro la semana pasada. Yo no le corto la ilusión a nadie. Es un jugador interesante que viene y está entrenando muy bien, pero que uno después tiene consideraciones. Y yo estoy muy contento con lo que hace Fernández, con lo que está haciendo Poblete. Un Poblete. Llamativo que no haya mencionado a Garnier. Mientras rectificamos el dato, viene de Deportes Antofagasta, de la Liga Chilena de Fútbol Jorge Brown. Su paso por central estuvo allí. Llamativo digo que no haya mencionado a Garnier dentro de los cinco. Lo trajo para jugar en esa posición, supongo. Exactamente, nombró a los otros chicos. Y bueno, dio a entender como que más allá de que él no había pedido a leudo, hoy estaría atrás de todos esos volantes centrales. Leudo que obviamente todavía no tiene contrato firmado con Colón por una cuestión de que tampoco lo tiene Graciani. Y que es parte de la operación que colocaría el volante derecho del sabalero dentro del club platense. Habrá que decir que Colón juega un amistoso el día sábado y que allí no estará presente Jorge Brown. Por lo menos eso es lo que expresó también el técnico sabalero. Y como otra de las novedades, porque es uno de los nombres que anda dando vuelta, que ya está entrenando con Ferro, pero que todavía considera como una de las opciones, eso dijo Zela acerca de Pablo Belletti. Todavía es una de las opciones. En cuanto a los muchos puestos que quiere reforzar, y creo que la cara del entrenador a la hora de hablar de los puestos que quiere reforzar, habla de la cantidad de jugadores que hoy le faltan a este plantel de Colón. Si uno va a la práctica se da cuenta inclusive que Colón está entrenando con muy pocos profesionales y con muchos pibes que están dentro del plantel buscando su oportunidad en caso de que no puedan, como hasta ahora, llegar las incorporaciones que quiere el técnico. Nos vamos a una pausa cuando retornemos. Julián va a seguir con nosotros para hablar de la actualidad de Unión.